En mi barrio todo es alegría y la gente solo quiere bailar y gozar El alcalde ha cerrado la calle, se ha reunido el pueblo para celebrar Pa' beber y bailar, pa' reír y gozar, empezar por no perder y seguir, bailando hasta que amanezca Bebiendo ron y cerveza, bailando hasta que amanezca Bebiendo vino, agua, diente, olor que aparezca Bebiendo ron y cerveza, el trajete de traje Y el que no trajo no baila, bailando hasta que amanezca Todo el mundo bailando y gozando en la fiesta Bebiendo ron y cerveza, bailando hasta que amanezca A empezar para la fiesta Me voy a beber ron y cerveza Yo voy a empezar para la fiesta Me voy a beber ron y cerveza Yo voy a bailar y gozar A mí nadie me pare, a mí nadie me pare A mí nadie me pare Yo voy a beber ron y cerveza A bailar con Giselle, Ana María Ramona y también con Teresa A bailar hasta que amanezca Ella bebe ron, ella bebe tequila Pero yo bebo cerveza Y esta fiesta está encendida Y la gente solo quiere bailar y gozar Y esta fiesta no termina Y de aquí nadie se va Y ya, a bailar con el rico Y yo, a bailar con el rico Y yo, Jorge Sosa Dale un plato pa' que se me ve Ya Fiesta, 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 fiesta ¡Vamos allá! A beber Esta fiesta se encendía Y la gente solo quiere bailar y gozar Esta fiesta no termina Y de aquí nadie se va La gente solo quiere bailar y gozar La gente solo quiere bailar y gozar La gente solo quiere bailar y gozar